En una noche de amores mi alma nació Y no hago más que alabar a mi Dios divino Una misión en la vida me encomendó Que en vez de llorar cantara por mi camino Cuando el hombre hace silencio en su profesión Está meditando el cambio que le conviene Y yo que nací cantando para el folclor Hoy regresan mis canciones para mi gente Y yo que nací cantando para el folclor Hoy regresan mis canciones para mi gente Lo que yo más quiero a Nancy y mis hijos Con paciencia espero seguir mi camino Con paciencia espero seguir mi camino Regreso el Gilguero para sus seguidores A todos les quiero cantar mis canciones A todos les quiero cantar mis canciones Ludin Barranco, Alba Rubina y Armando Suárez ¡Pura Medicina! Doctores Juan Bernardo Arisa y Oscar Cárcamo Para Luis Mesa y Adriana y su recoñito El silencio de tres años puede decirles Que regreso porque el arte lo quiero tanto Un seguidor comentaba que iba a morirse Que le daba sentimiento no oír mis cantos Esos detalles me obligan a ser más grande Y así conservar mi estilo y la tradición Yo tengo que hacer las cosas como Dios mande Sin salirme de la línea de este folclor Y tengo que hacer las cosas como Dios mande Y tengo que hacer las cosas como Dios mande Sin salirme de la línea de este folclor Lo que yo más quiero Mis cantos sentidos Con paciencia espero Un nuevo destino Con paciencia espero Un nuevo destino Regreso el Gilguero Pa' sus seguidores A todos les quiero Cantar mis canciones A todos les quiero Cantar mis canciones Alema y Libardo Parra Y mi seguidora Nadia Mendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!